Si es eso el amor, si es un visto de ti, no lo recuerdes Vives pensando en él y llevas un disfraz y un gros parente Si vas a la estación, pareces de alegría, vas para las victorias Y al ver que no volvió, te casas junto a mí, aprovechándote en mi alegría Punto final, por tu grupo y tu vida en segundo lugar Punto final, demasiado te di para ser más a tiempo Punto final, porque temo que un día te vuelva a buscar Punto final, por tu grupo y tu vida en segundo lugar Punto final, por tu grupo y tu exceso Punto final, cuando vuelves a beneficiarme Punto final, porque temo que me lo recuerde Hasta que empiece Si se gastó el amor Si se olvidó de ti No lo recuerde Vives el sangre en él Y lleva su disfraz Muy transparente Si vas a la estación Para esperar el tren A espaldas mía Porque el bebé no volvió Y es así Junto a mí aprovechando bien En mi alegría Punto final Por lo tanto en tu vida Enseguido el lugar Punto final Demasiado medir Para hacer más de tiempo Punto final Porque tengo que un día Te vuelvo a gustar Punto final Punto final Su debut es la primera Diciendo Punto final Fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!